Tenemos una amplia visión de cómo el Departamento de León celebró la apertura de campaña del Frente Sandinista Alianza Unida Nicaragua Triunfa, para darnos una idea de cómo esa alegría de vivir en paz del occidente nicaragüense está cambiando la forma en que antes se construían las plataformas de gobierno. Más de gobierno. Nagarote abrió campaña con un desfile que recorrió las ciudades del Estadio Municipal hasta la Plaza Silvio Mayorga, en donde se pudo apreciar la emoción de cientos de jóvenes en ambiente festivo. Que es algo que otro municipio del occidente dijo presente, con sus candidatas y candidatos incorporados dentro del equipo de trabajo municipal. Asimismo en el municipio de Telica, al ritmo de la música, los jóvenes respaldaron a los candidatos del pueblo. Desde el occidente del país, Jared Clarsenteno, Multinoticias.